Nuestros lugares de saber, nuestros lugares epistémicos han sido puestos en duda muchas veces y hay una negación también de la agencia epistémica, de nosotras las mujeres y cuando logramos tenerla, si volvemos atrás en la experiencia de estas mujeres, ha sido una lucha fuerte por la aparición. Creo que ahí también ha sido una batalla importante y no es un asunto de vanidades, de aparecer o no, sino también la lucha por una escena pública que también nos pertenece y que desde unos espacios que han sido privados también las hemos ganado. Pero todavía hay muchas voces que no están siendo autorizadas y lo más triste es que en muchas oportunidades tenemos que pedir permiso para la palabra y pareciera que a nuestros compañeros varones ya les es autorizada por un asunto casi natural que tengan la palabra. Gracias. 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 Gracias.